Ya está, ahora Lutiger, El Taco, Ríos, Figuera, cuidado, va por aquí, mire, 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 está gol, 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 trujillano, ¡Jorley Semina! Aparece dentro del área, se la juzgaron, aguantó, giro y a la salida, señores de Solís, la cruza para abrir el marcador en el estadio de Manciche, ¡Jorley Semina! Pasó por los pies de Ríos, rápido descarga Vélez, aguanta así a Chávez y al mismo Castillo, y la cruza, señores, Vallejo, ¡oh, no! ¡No! Esporting Cristal, cero, Jorley Semina convirtió, gol, apuesta total, para ganar, ¡hay que creer, Caro! Claro que sí, y todos extrañaban, en la Vallejo, la cuota de hoy, de este hombre que es Jorley Semina, que vuelve a marcar en su regreso. Canal exclusivo de Movistar TV Canal exclusivo de Movistar TV